Pálgame hable que si no Lo copió por la guardarraya y el periquito cansado en el suelo se tiró, ay Dios, como un piro, el perijo, como un piro, el perijo Del suelo se levantó y al gallo le dijo así Cuidadito compay gallo, cuidadito Aquí donde usted me ve, yo tengo mi periquita Aquí donde usted me ve, yo tengo mi periquita Oja usted su gallinita, quizás si le toca a usted Cuidadito compay gallo, cuidadito Yo vine de Portugal, por mi gracia me compraron Yo vine de Portugal, por mi gracia me compraron periquito real Dame la patica para Portugal, puta, puta, que en la puerta está Y esa gracia compay gallo, no me acaba de gustar Cuidadito compay gallo, cuidadito compay gallo, cuidadito con mi periquito Oja, hola, compay gallo, cuidadito con mi periquito, hola, lo saco, lo saco, lo saco, lo cayo, cuidadito con mi periquita, hola, lo saco Yo vine de Portugal, por mi gracia me compran Yo vine de Portugal, por mi gracia me compran Periquito real, dame la patica para Portugal Dura, dura que en la puerta está Y esa gracia compaigayo no me acaba de gustar Cuidadito compaigayo, cuidadito Cuidadito compagallo